Sube por la catarata A la derecha A batido Sigue ahí arriba ¿Otra emboscada? ¿De verdad? A la tercera va la vencida No son muy listos Ya, eso es verdad Oye, ¿se puede saber qué estamos haciendo? Todo esto es casi como lo que vimos en el santuario de Skol y Hattie Los lobos han vuelto a Vanaheim Estamos rescatando la luna Sí, recuerdo la profecía Así que, ¿no te preocupa? Si todo lo que hacemos ahora ya ocurrió en el santuario Jotnar No olvides nuestro acuerdo Las profecías no dictarán lo que hagamos Ya Lo principal es ayudar a nuestros aliados Hermano, no es por aquí El ladrón ha ido hacia el cielo No Oh, ¿qué es eso? Un guiberno, bestia repugnante. ¡Cuidado! ¡Auka! ¡Por la derecha, hermano! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Auka! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Auka! ¡Auka! Aquí hace frío. Esto es... es de Halheim. Heimdall debió de cogerlo cuando liberé a Garm. Estaba allí, pero... no lo sabía. Y ahora luchas para enmendar el daño causado. No te sientas culpable. Ya... no, tienes razón. Podemos volver a la guarida por aquí. Nos seguirán. No bajes la guardia. Podemos volver a la guarida por aquí. Nos seguirán. No bajes la guardia. Padre, ¿cómo puedes saber que tenemos siquiera lección en lo que hacemos? No podemos permitirnos tener dudas. Nadie ha dicho nada de dudas. Al momento hemos hecho todo lo que dijera en el gran... Hacemos nuestras elecciones. Nada nos obliga. ¡Hacemos nuestras elecciones! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Las preguntas del chico son razonables. Mientras Atreus viva, me da igual. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Es como en su santuario. ¡Suscríbete al canal! ¡Síguela! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que quieren que lo usemos en uno de los... altares. Puede que Freya lo sepa. Vamos, que nos acaban de dar la clave para cambiar el tiempo. Hoy nos ha cundido el día. Deberíamos volver donde Gildis Vini y contarle todo esto, ¿no? Sí. Volvamos al campamento. ¡Hala! ¿Cómo cambia este sitio... de noche? Sigue siendo igual de húmedo. ¡Cuidado! ¡Abatido! 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 Ya, sigue muy, muy higros. Ahora me gusta menos. Solo es una gran cantidad de malditas. No puede ser. ¡Alta! ¡Alfa de la Hagerty! ¡Gracias! 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 Ese no era el mismo que el de antes, ¿verdad? No. Vuelven rápido, pero no tan rápido. ¿Qué más viste del ejército de Odín en Asgard? A ver, todos esos Einger y Arco, los que hemos luchado, ya murieron una vez en combate. Si los matamos aquí, vuelven a despertar en el Valhalla. No llegan a morir nunca. Sí. Llega la guerra, deberíamos hacernos con un suministro infinito de soldados muertos. ¿Te refieres al ejército de Halheim, como dice la profecía? No será necesario. ¿Y dos? ¡Escudo! ¡Halca! ¡Halca! ¡Suscríbete! ¡Uf! Creo que les gusta Ligros. ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Ojo con los atajos al saber! ¡Sí, vale! ¿Todas estas plantas quieren matarnos? ¡No, no! ¡Sólo las carnívoras! ¡Uf! 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 ¡ dzisiaj está pronto! ¡Uf! ¡Uf! ¿Y ese? Ah, esa carita arrugada es de Elka. Es una sabueso sangrienta, una raza muy apreciada por la precisión con la que siguen un rastro. Te encantará. Kratos, Atreus. El eclipse ha sido cosa vuestra, imagínate. Gracias por venir. Bigbeer aprovechó la distracción para huir. ¿Y qué hay de tu hermano? Ahora sabemos dónde lo retienen. Baila ya ha preparado los explosivos. Si estáis conmigo, podemos partir en cuanto os preparéis. Me vendría bien tener otro metamorfo. Me coné, Atreus. Yo ayudaré a Freya. Sí, padre. Explota tras treinta latidos. Es suficiente. Cuando veáis la sección inicial de juego. Vamos, Kratos. Pongámonos en mano. ¡Ah! Eh, ¿ese es tu chaval? Pues sí que es mono. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, eso es impresionante. ¿Cómo está Virgil? Descansa. ¿Algún preparativo de última hora antes de que liberemos a Freyr? Solo esto. Prepara mi mente. Buen trabajo con los lobos. Acudirán a nuestra llamada. Acudirán a nuestra llamada. Hay un atajo al templo de Njord que podemos usar de día. ¿Los Einerhard tienen a Freyr en el templo de vuestro padre? Aquel sitio lleva vacío desde que tengo memoria. Hay un altar celestial al otro lado del río. Según Bigbeer, los altares se utilizaban para avisar a los lobos. Y ahora tenemos el centro que los llama. ¿Cuál es tu plan? Cuando lleguemos al templo... Encenderé la Almenara. Es la señal para que Baila y Virgil inicien la distracción. Colmenaré el fos oscuro. Me alegro de que por una vez no vengan a por nosotros. Ahora que están atentos a otra cosa, tú y yo podremos atacar a la fuerza principal por detrás. Mientras Gildisvin y Atreus se cuelan para rescatar a tu hermano en la confusión. Sí. Cuando veamos su Almenara, nos reagruparemos junto al río y huiremos en el bote de Freyr. ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Es y Alfa! ¡Es y Alfa! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Ay! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡Aaaaaa! ¡Gracias! 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 ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Gracias! ¡Hace enemigos a la izquierda! ¡Atención por arriba! ¡Gracias! Han reunido más soldados desde la última vez. Un problema tras otro. ¡Atención por arriba! ¡Bueno de arriba! ¡Atención por arriba! ¡Agora de arriba! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Muchas! ¡Suscríbete al canal! ¡Bestia Alpha! ¡Suscríbete al canal! ¡Por detrás! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 No. Quizá. ¡Eso es el alfa! Las Nornas dijeron que matarías a Haindal, pero decidiste no seguir ese camino. Cuando nos conocimos, dudo que hubieras hecho lo mismo. ¿Y tú? ¿Aún buscas el Ragnarok? Odín tiene muchas cosas por las que responder. Si la profecía de Groa es correcta, puede que mi reino conozca al fin la paz. Y yo. Perdonad que me meta donde no me llaman, pero ¿no habíamos quedado en que la profecía es un disparate? ¡Ah! Dioses, Mimir. ¿Qué? ¡Ah! El hombre más pesado del mundo. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, ¿qué se te está pasando por esa cabeza llena de serrín? Ah, no, 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 claro que no, no irás a perdonarme la vida, ¡sólo por compasión! Suéltalo y te dejaré vivir. ¿Todo esto es solo por el chaval? Ahora, desde luego, sí que voy a destruirme. Es la última advertencia. No creo que una advertencia sirva de nada. ¿En serio crees que así vas a liberarte de mí? No. Así no es como funcionan las cosas. ¡Tú no eres el que decide mi destino! ¡Esto te viene, pero que muy grande! ¿Es que no sabes quién soy? Soy el centinela de los Aesir, el heraldo del Ragnarok. Voy a ir a buscar a ese mechizo tuyo y lo voy a moler a palos. ¡Sólo uno de los dos saldrá de nada! ¡Ya te digo que no vas a ser tú! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Tú no quieres ser así! ¡Monstruo! Kratos, eso ha sido. No sé si estamos rompiendo el destino o él nos rompe a nosotros. ¡Mustruo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos visitantes! ¡Ahí tenemos más! Sabía que esto iba muy bien. ¿Una ayudita? ¡Muy rápido! ¡Cuidado! ¡No puedo apuntar bien! ¡Detrás de ti! ¡Dóid fe! ¡Dóid afrend! ¡Dí, dí! ¡Dóid asial vizama! ¡Had pete in nataldri doidia! ¡Dómor un daude! ¡Virgir! ¡No! ¡Por Wannaheim! ¡Gracias! ¡Gracias!